Hola, hola, familia, humanidad, hermandad de magos y magas, magiólogos y magiólogas, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, maravilloso jueves, casi viernes, listos para el fin de semana. Tengo una invitada mágica, espiritual y maravillosamente expansiva, vamos a llamarlo así, porque te habla de muchos temas, canalización, sanación espiritual, el kundalini, el yoga, la meditación, la arteterapia, la psicología. Tenemos mucho que aprender de Mariela Gaona, nuestra invitada para este día, invitados en la vida entre dos personas, para esta nueva temporada que vamos a sacar en este canal, compartiendo en la vida de dos, cuál es la magia de la persona, cuál es la magia del invitado. Y ahorita vamos a estar platicando con Mariela para ver cuál es la magia de Mariela y el tema que vamos a tratar el día de hoy, que deseamos con todo el corazón y con todo el alma que Mariela esté compartiendo con nosotros otras invitaciones más, que estemos hablando de diferentes temas más. Así es que vamos a comenzar preguntando qué es el kundalini. Estamos aquí con Mariela Gaona, así es que bienvenida Mariela, gracias. ¡Aplausos para todos los que estamos aquí y lo hacemos así también! Muy bien, muchas gracias Mariela, bienvenida, gracias por estar aquí. Miren, les platico un poquito de Mariela, ahorita me gustaría que tú te presentaras. Mariela es psicóloga, estudiaste psicología en la náhuac, has estudiado arteterapia, eres maestra en meditación, sanación espiritual, en canalizaciones, ¿no? Manejas muchos temas como registros akashicos, tetahilin, etcétera, pero eres una maestra del kundalini yoga. O sea, hay muchos temas ahí, hay muchas instituciones, pero has salido de algunos muy interesantes, de mucho prestigio, y creo que es algo muy importante, más sobre todo por el tema que vamos a tratar, ¿no? Así es que voy a dejar, antes de hacerte la pregunta y entremos en materia o en tema, me gustaría preguntarte, ¿quién es Mariela Gaona? ¿Quién era antes Mariela Gaona? ¿Quién es ahora? ¿De dónde viene? ¿Cómo surgió Mariela? Yo, híjole, ¿no? A ver, ay, hola familia, ¿cómo están? Igual, gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí, de estar echando, pues, la plática contigo, y poder, pues, contribuir a más personas a que sepan sobre, pues, gondalini y todo esto que nos gusta y nos apasiona mucho a los dos compartir. Y, y bueno, muchas gracias, estoy de verdad muy feliz de estar aquí. Y, y bueno, ¿quién es Mariela? Eso es así como que, pero, ¿de dónde vengo? Pues, de una familia, pues, muy tradicional, muy convencional, yo nací en México, y, pues, todo el tiempo estuve como muy conectada con el arte, con el movimiento, pero también desde muy pequeña estoy conectada con la espiritualidad, pero estaba más conectada con eso desde la parte religiosa. Yo creo que muchos podemos sentirnos como, pues, en eso, o sea, como que a lo mejor muchos empezamos con eso, y uno de los como hitos más grandes fue cuando, fue como la ruptura familiar, porque, pues, mi familia era muy unida, católica, y teníamos una, pues, ahora sí como que una estructura muy ahí, ¿no? Y entonces, cuando se empieza como a romper esto, entonces empieza como todo mi despertar espiritual. Primero fue, les digo, con la parte religiosa, yo era muy cómodo de estar en la naturaleza, meditar tal, hubo como unos cuatro años en el que dije, no, ya, adiós, chingada, perdón, no sé si se puede decir palabras así, aquí, no lo dije, ya no voy a volver a decir otra. No, aquí se puede decir todo, hasta de la chingada también. Y entonces, pues, o sea, como que estuve de que no, ya cero, y después es como la ruptura, el despertar espiritual, digo, sí, es como la parte cuando empiezas a conectar con tu sombra, y bueno, de ahí, de toda esa experiencia, ya cuando empecé a estar más en paz, porque siento que sí tiene que haber un momento como de paz, ya empecé a ver lo de la parte como de, oye, ¿cómo puedo conectar con la espiritualidad de una manera diferente? O sea, si esto ya no me latió, o sea, si esto ya no lo estoy viendo como tal, pues entonces, ¿qué sí es o qué sí me puede ayudar? Y entonces, desde ahí empecé a estudiar la parte de psicología transpersonal, empecé a estudiar mucho, pues, libros alquímicos, que te enseñan como la alquimia de la mente, y me empecé a interesar mucho por esta parte, sobre todo me interesé por el yoga, porque al yo venir de una parte muy del cuerpo, para mí la parte del cuerpo y la mente siempre iban muy conectadas. Entonces, y una de las cosas que tuve que alquimizar mucho, pero creo que todos en algún momento, fue el cuerpo, a la hora de querer como hacer esta unificación de mi corazón y de mi mente, y ahí fue cuando empecé con la parte de, empecé con vinyasa, el asana de vinyasa, y no, la verdad, no resoné mucho con ese, con esa asana o con esa metodología, y entonces ya de ahí me fui a Kriya Yoga y Kundalini Yoga, y ahí dije, no, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué nunca lo había visto antes? ¿Por qué nadie me había platicado de esto? Es una locura. Y ahí conocí a mi maestro, que es un, pues maestro que ya no está aquí, es trascendido, Paramahasa Yogananda, y todo su linaje, y de ahí entendí mucho esta parte como de Yeshua, y como él también era un mago, por ejemplo, y como toda esta parte de la energía creadora, él la utilizaba, y como a través de la meditación, Kriya, Kundalini, él hacía este despertar de su propia magia, y entonces dije, ese es el camino que yo quiero seguir. Y ya, y ya después dije, ay, pues quiero como enseñarlo, y ya, lo empecé a enseñar. Compartirle el mensaje, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y a ver, entonces, digo, hija, dentro de un contexto religioso, de familia católica, te voy a hacer una pregunta, ¿crees en Dios? Sí, pero diferente. Siento que hay una conciencia, siento que hay una conciencia unificada. Ok. Y yo creo que eso es Dios, o sea, que somos todos esa conciencia creativa, y sí, todos nos prendemos esa conciencia unificada. Y ya. Pero no creo que sea como... O sea, Dios como una conciencia unificada. Pero no creo que sea como una persona solamente, sino que yo creo que somos todos. Claro, como un señor de barba que así, que viene, que tiene el control de todo. No, siento que eso fue un arquetipo muy interesante, que pues en algún momento a lo mejor a alguien se le ocurrió, y eso es lo que yo creo, ¿eh? O sea, pero yo creo que eso es como que algo muy interesante, y pues ya. Sí creo que existe, por ejemplo, la energía masculina y la del padre y la madre, y femenina y masculina aquí en la Tierra, y la diosa o el dios, pero porque habemos hombres y mujeres, y cada uno de nosotros, pues encendemos esa energía en nosotros. Es como si fuera un sol, yo lo veo así como un sol, y como que todos somos como un rayito. Buenísimo, me encanta. Ando tomando nota de todo porque estoy en modo aprendiz, pero vamos a abrir un paréntesis nada más, vamos a hacer una, me encanta jugar en el tema de los videos, y me gustaría abrir una, ¿cómo le podríamos llamar? Una, no, no es trivia, como un, como un acertijo. Toda la gente que está, mientras estaba hablando, toda la gente que nos está viendo ahorita, mientras estaba hablando Mariela, acerca del Kundalini, el yoga, la conciencia unificada, Dios, etcétera, llegó su amado perrito, y le estaba lamiendo la mano. O sea, no sé si se dieron cuenta, pero ahí estaba. ¿Qué creen? Porque te estaba lamiendo la mano, entonces, vamos a abrir ahí, ¿qué es lo que creen que sabe, a qué sabe la mano de Mariela? ¿Qué creen que tenía ahí Mariela, que le estaba lamiendo la mano a Mariela, y decían, igual, y huele a palomitas, huele a algo? Yo digo que pudieron haber sido palomitas. A ver, la gente que, que nos pongan el video en un comentario así de, ¿qué creen que le estaba, o sea, le estaba lamiendo la manita y todo, pero, ¿a qué sabía la mano de Mariela? Ahí los voy a ver en los comentarios, ahí que nos digan a ver a qué creían. Nada más era paréntesis para abrir este espacio, y hacerlo más o menos. Vamos a entrar en temas serios, vamos a entrar en temas serios. Mariela, ¿qué es el Kundalini? ¿Qué es el Kundalini? Para la gente que ha escuchado esto, hay mucha gente que tal vez lo ha escuchado, pero en realidad no han profundizado en el tema, no saben qué es, de qué se trata, es una metodología, es una enseñanza, simplemente es un ejercicio, una sana, ¿qué es el Kundalini? El Kundalini es la energía creadora. Y viene de las enseñanzas del Tantra, que el Tantra enseña el reconocer a Dios en todo. Y Dios es esta energía creadora. Entonces el Kundalini es la energía sexual, pero también es la energía de una flor, o la energía de cuando tú estás hablando, yo estoy hablando. La energía Kundalini es la energía que permea todo, es la energía sutil. Y nosotros tenemos esa capacidad de mover la energía creadora a través de nuestro cuerpo, y entonces para un equilibrio y un balance en nuestra mente, en nuestro cuerpo, pero también en nuestras diferentes dimensiones, es tener más conexión con esta parte espiritual, y empezar a activar nuestros dones psíquicos, nuestros dones espirituales, clarividencia, clariaudiencia, la telepatía, que todos los seres humanos tenemos esos dones. Entonces es una tecnología que va para allá. Ya después los maestros comenzaron a ver la metodología corporal y mezclaron lo que es el cuerpo, la respiración, los mantras y la meditación, el estado meditativo, que son como las cuatro ruedas del Kriya Yoga o el Kundalini Yoga. Y el Kundalini Yoga viene de los Himalayas, viene de la India, viene de Shambhala, de este lugar donde aprendíamos todo, pues quiénes somos realmente, y luego ya de ahí la empezaron a traer para América, y pues así, pero ese es el Kundalini. De hecho hay una cosa interesante sobre la palabra que es Kundalini, que es como la energía que se desenrosca, ¿no? Entonces, desde el centro de la, de la, bueno, la parte inferior de la columna vertebral hasta afuera de la columna vertebral, y es todo un proceso, la maestría, más que la activación, porque esa palabra no me gusta mucho, pero la maestría de la, de la energía creadora. Qué bueno que me dijiste que no traes esa palabra, porque ya te iba a preguntar, ¿y cómo se activa esa energía? Ok, ¿cómo se despierta? ¿Cómo se alcanza? ¿Cómo emerge? O sea, la manera en la que, ya entiendo que es una energía, y te iba a hacer la pregunta, ¿para qué sirve? Pero ya nos contestaste, gracias. Y, ¿de qué manera podemos nosotros iniciar esta energía, o iniciarnos con esta energía? O sea, ¿qué podríamos hacer para, para lograr primero concientizarla, y después elevarla o despertarla? Ok. Bueno, primero para concientizarla, la respiración. A mí me encanta. Entonces, es como, muy normal, no tiene que ser una técnica de respiración, como específica, es como simplemente ser consciente de tu respiración, y comenzar a sentir, como la energía, y al principio no vas a sentir a lo mejor nada, pero si empiezas a crear esa intención, y empiezas a, a tener un propósito de tu propia respiración, poco a poco vas a ser más consciente, de cómo se va moviendo la energía en tu cuerpo. Esa es la primera. También, una de las cosas que me gusta mucho, es sentir los elementales. Sentir el aire, sentir el agua, sentir el fuego. Sí se puede sentir el fuego, aunque estén de lejitos. Sentir la tierra, sentir todo eso. ¿Cómo se siente el fuego? Sí, sonó como bien, este, así, como abstracto, pero justo, ¿no? O sea, como sentir la energía del fuego, y poco a poco te vas haciendo más como que, como más sensible a esto, porque ahorita me acordé de un científico que me gusta mucho su trabajo, que se llama Jacob Greenberg, y él justo les tapaba los ojos a los niños en las escuelas, y les ponía un dibujo enfrente, ¿no? Y entonces, al principio, pues los niños no veían nada, pero conforme fueron lanzando en su proceso de autoconocimiento, empezaron a ver sin tener nada, pues, o sea, sin ver, o sea, teniendo esto, o sea, tapados los ojos, o sea, en la apertura, ¿no? De la visión. Entonces, yo creo que eso es importante, la respiración y la conexión con tu cuerpo. Ok, y ahorita que estabas hablando de sentir los elementales que te pregunté, como, o sea, sentir o percibir el fuego, ¿te ha pasado? Fíjate que algo que me pasa mucho a mí, este, yo me hipnotizo, no sé si esta es una forma de sentir el fuego, pero yo me hipnotizo cuando, por ejemplo, en, 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 en casa tengo una chimenea y, y luego, o sea, prendemos ahí el fueguita y todo, y yo me hipnotizo con el, con el fuego, o sea, me, me, me atrapa el fuego y, y puedo estar ahí media hora observando el fuego, esa es una forma de ser, porque de cierta manera me siento conectado con el fuego. Sí. Y para mí esa es una manera de sentirlo, tal vez no es palpable, no es físico, no es tangible, no es algo que, que toque o que agarre, pero siento que esa es una manera en la que yo puedo sentir el fuego. Claro. Puede ser una manera así de sentir el fuego o hay otras formas de hacerlo. Sí, totalmente, la contemplación para mí es algo como súper, como parte de, o sea, la contemplación del elemental, y luego, por ejemplo, después, como empezar a expandir la sensación que te genera esa contemplación del elemental por todo tu cuerpo, que entonces ya empiezas como a ver, por eso para mí el cuerpo es como, lo amo, porque es como que empiezas a, a empezar a, ahí se me fue la palabra, a magnificar, ¿sí? ¿Se dice así? Magnificar. Sí, es un proceso magnificente, o sea, como que empieza a amplificarse. Ajá, amplificar el, el, la misma sensación, y entonces empiezas a ser más, a percibir de manera más sencilla como la realidad también, ¿no? Qué chistoso. Y te empiezas a sentir más vivo. Ya, es lo, es lo que te voy a decir porque yo me siento más yo cuando, cuando estoy así observando el fuego y me quedo hipnotizado, me llegan unas ideas y es como que, wow, no se me hubiera ocurrido esto, o estaba haciendo un manual, o, o cuando, ahora que estaba escribiendo mi libro, estaba así como que, y me ponía con el fuego y, y, y bajaba todo muchísimo, más fácil, pero también, eh, no sé si algo tenga que ver, pero, pero es tanto esa parte creativa que me llega, pero también siento que yo me empiezo a encender, porque empiezo con, con, con cuestiones de, ya sabes, como que me siento más, eh, no sé cómo llamarlo. Creador, más creativo. Pero, eh, sí creativo, pero también quería, eh, tocar la otra parte sin que suene como muy, eh, muy obsceno, pero siento que me empiezo a encender, yo también, porque, ah, es como que empieza este, esta, este ímpetu sexual, ¿no? O sea, como que empiezo como a, sí, o sea, me, me empiezan a dar ganas, por así decirlo, ¿no? Sí, justo, sí. Qué loco. Es que justo también esta parte como del elemental y del juego nos conecta mucho con el placer. Qué loco. Y también, digo, habrá otros, otros elementos, ¿no? Pero entonces, a ver, esta energía que empieza a emerger, que se empieza a despertar, tiene un proceso para que se logre, o sea, porque ya vimos cómo iniciarla, ¿no? O sea, respirando, que es una forma que nos decías, y vamos a hacer un examen al final para que todos los que están aquí a ver si hicieron que pusieron atención al video, y si no, que lo vuelvan a repetir. Entonces, primero, eh, se, ya dijimos que no se activa, sino que despierta, emerge, primero, concientizándonos de nuestra respiración, y segundo, eh, sintiendo los elementales, ¿no? De alguna manera, eh, que podamos nosotros a percibirla o contemplar estos elementos, etcétera. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál sería el proceso de esa energía, de ese Kundalini, y cómo se logra? O sea, ¿en qué momento me doy cuenta que ya lo logré? O sea, ¿cómo me doy cuenta de iniciarlo? Ya sabemos. ¿Cómo me doy cuenta del proceso y cómo me doy cuenta que lo he logrado? Ok. Bueno, pues entonces, es un proceso, no, no lo quiero etiquetar, es un proceso que es individual, ¿no? Cada quien tiene su tiempo, su espacio, y depende también de el compromiso y de la relación que tú tengas con esa energía a través de tu cuerpo. Entonces, eso primero. Luego, lo otro es que empiezas con cada uno de los campos, o sea, los chakras, ¿no? Desde el primer chakra hasta el último chakra. Y te vas iniciando a través de ciertos kriyas, que los kriyas era la postura, la respiración, los mantras, y la postura también de las manos, porque nosotros tenemos todo el cosmos en la mano, ¿no? Cada dedo representa un planeta, un chakra, un arquetipo, una energía, un elemental. Entonces, tú, conforme, estás en una postura, ¿estás en la postura más bien? ¿El cosmos en la mano? Sí, sí, es la mano cósmica, de hecho le dicen, es la mano cósmica, porque todo el cosmos está en tus manos, en la tecnología de kriyas yoga. ¿tos tenemos dos cosmos o cómo? Bueno, no, es la misma, o sea, es este cosmos, es todo, todo, todo el cosmos, y este, y es lo mismo, es como espejo. Ah, cabrón, a ver, explícanos la mano cósmica, ya me dio curiosidad, ¿cómo el cosmos en la mano? Ese es un súper tema. Nosotros tenemos como todos los planetas en cada uno de los dedos, por ejemplo, ¿no? Tenemos el dedo de Júpiter, tenemos el dedo de Saturno, tenemos el de Mercurio, por ejemplo, también, cada una de... Este es el de Mercurio. Este es el de Mercurio. Este es el de Júpiter, este es el de Saturno, no, este es el de Saturno, este es el solar, este es el de Júpiter, y este es el de Lego. Pero no me acuerdo con qué planeta estaba relacionado, pero toda la mano está vinculada con diferentes... Es que es como infinito, tendría que prepararme y traer mi machote al lado, porque la neta, sí es mucha información. O sea, sí, es mucha información. ¿Puede ser Mercurio? Y también, me parece que sí, me parece que sí, déjamelo, lo veo, porque aquí tengo la mano cósmica. Es que estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Apenas tuvimos una clase de astrología y algo aprendí allá acerca de los planetas, entonces dije, ah, pues puede estar relacionado con el tema de este... Sí, del Kundalini. Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, los maestros... los maestros de Kundalini, luego estamos como muy conectados con eso, pero desde mi... desde mi experiencia y desde lo que yo siento y experimento y creo, es que cuando empiezas a... como tomarte muy en serio los planetas, te empiezas a condicionar de los planetas. Entonces, como que sí los tomo, pero no quiero como hacerlos tan irrealidad, porque no quiero o no me gusta como mostrarlo dentro de la... de mi propia práctica y lo que enseño, que se limite a esa realidad. Siento que, y creo que esto lo compartimos los dos, que puedes mover la energía de los planetas en tus manos y entonces descubrir que tú estás fuera de la limitación de ese planeta. Y entonces, a través de sensaciones y experiencias internas y revelaciones internas, que todo eso es lo que te da la energía Kundalini y la práctica de ello, ¿no? Y entonces tú, por ejemplo, puedes hacer una... ya no saqué la mano cósmica, pero tú puedes hacer una meditación en la que yo tenga muy presente la mano cósmica y entonces diga, bueno, quiero elaborar todo esto, ta, 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 y entonces preparo una clase en la que yo quiera conectar con Júpiter, pero no desde un espacio de yo soy víctima de Júpiter o de Mercurio o de cualquier planeta, sino que yo también soy parte de esa energía y así como la energía del fuego, ¿no? Que tú la ves, también la puedes percibir a través de estos crías y le empiezas a mover en tu cuerpo y dices, ah, esto también soy yo, que algo externo solo es un reflejo de eso y me salgo como de esa... como no regla, pero como de condicionamiento. esa sería la palabra. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Entonces, o sea, el proceso es que cada vez que te escucho aprendo un montón de cosas. El proceso, una de las formas es... Gracias. Los chakras, como que alineándolos de cierta manera, la mano cósmica... Eso es lo principal. Lo principal. Los chakras... Luego sería el aire, el prana es súper importante, el prana y el prana es la energía, ¿no? Y ayama es la expansión de la energía. Entonces, prana y el prana es la expansión y el movimiento de la energía. Entonces, cuando tú haces prana y el prana, ya estás siendo maestro, estás respirando y estás haciendo maestro de tu energía y normalmente en cada una de las clases, ahorita me viene mucho espiral, que es lo que hacemos en Espiral del Alma, te conectas, por ejemplo, con el chakra, el primer chakra, ¿no? Porque es importante empezar intencionándolo con eso, ¿no? Porque de ahí, vas hacia arriba, se supone que esa es la metodología, pero conforme he avanzado y he visto ya como en lo práctico, la verdad es que pues todos los chakras se van activando al mismo tiempo, pero como cada chakra tiene una polaridad, tiene una parte positiva y tiene una parte negativa, entonces es importante que integres ese chakra en equilibrio y en compasión para que entonces puedas equilibrar todos los demás de una manera coherente, y entonces esa maestría se pueda reflejar en tu parte psicológica, que a mí me parece como brutal, y en tu parte como emocional. Entonces, bueno, serían cuerpo, respiración, chakras y la mano cósmica. Siempre se utilizan los mudras. Los mudras son estos símbolos que vemos, por ejemplo, tú que eres maestro alquimista, pues lo ves también mucho como en las pinturas y todo, ¿no? Como los maestros tienen como ciertos mudras. Y nosotros, en la técnica del Kundalini Yoga, utilizamos estos mudras alquímicos que escondían secretos universales. Entonces, digamos que el mudra es como un self-secret, ¿no? A mí me gusta mucho eso que me explica la maestra. Porque, sí, porque es algo que solamente tú, a la hora de hacerlo, por eso siempre soy bien intensa, les digo, la experiencia, ¿no? Porque a mí, yo soy ñoña, pero sé que también es muy importante experimentar. Entonces, ¿Tú intensa? ¿Tú intensa? ¿Cómo? Yo te veo súper en calma y en paz. Sí, según yo soy intensísima. Pero bueno, entonces, es como esta parte de que, por ejemplo, ¿no? Este, voy a enseñarles un mudra que a mí me gusta mucho y yo lo practico mucho, ¿no? Entonces, este, es, pones el dedo meñique y luego pones, vale, ya se lo sabe, y luego pones estos dedos acá y luego juntas este, este acá. Sí, perfecto, así es el mudra. Y este es el mudra de Buda, de la conciencia búdica, ¿no? Entonces, eso es algo que yo practico todos los días o intento hacerlo todos los días y estoy respirando solamente con esta llave aquí, que podríamos hacer solo una clase lo que representa esto. Órale. Y entonces comenzar a respirar ahí, ¿no? Y entonces los mudras a mí me encantan, se me hacen una locura porque, pues no por nada lo compartían, ¿no? O sea, como todas estas simbologías de los, de los diferentes maestros y luego conforme tú vas, que eso también me gusta mucho de esta tecnología del kundalini, conforme vas practicando, sales de la práctica y dices, ah, mira, sentí, experimenté esto sobre la verdad, sobre el amor, sobre la libertad, sobre lo que representa la abundancia, la prosperidad, o lo que tú quieras, ¿no? Y tenemos un mudra también para cada chakra, también hay un mudra para cada chakra, y entonces vas como que integrando, ese es el camino del mago, el camino del Cristo cósmico, que es el camino del creador, ¿no? Entonces vas ascendiendo tu energía integrando tu sombra y tu luz en cada uno de los chakras, porque los chakras son interdimensionales, es una locura, esta clase está muy buena, es tan interdimensional, es tan interdimensional, sí, entonces, cada chakra tiene una dimensión. Atención, magiólogos y magiólogas, los chakras son interdimensionales, sí, ¿qué es ser interdimensional? ¿Qué es un chakra interdimensional? ¿Por qué son interdimensionales? Porque hay, están como que compenetrados muchas dimensiones dentro de, es como si agarraras un chakra y luego otro, y luego atrás otro, y luego atrás otro, y luego atrás otro, y luego atrás otro, son totalmente infinitos como las posibilidades, son como las estas, este, ¿cómo se llaman las estas madres rusas que abres y sale otra y sí, así me lo imaginé? Sí, sí, son así, así son los chakras. ¿Cómo se llaman las, no son musas, ¿cómo se llaman? las musas son otras, ¿qué pedo conmigo? Sí, iba a decir escaramosas, pero esas también son otras, no sé cómo se llaman, pero sí, como las muñetitas que están. Que nos ayuden en los comentarios, que nos digan, este, ¿cómo se llaman? Que nos digan cómo se llaman esas muñequitas rusas. Sí son rusas, ¿no? ¿Son las matrushkas? Matrushkas. Matrushkas se llama, ajá, eso. Sí, sí, sí. Entonces son como eso y entonces por eso cuando empiezas a hacer labor de energía creadora a través de tu cuerpo empiezan a salir muchas cosas de tu vida, de tu realidad, o sea, te empiezas a purificar muchísimo porque sí, sí se va a transformar tu realidad, vas a empezar a ver muchas cosas y vas a alquimizar muchas cosas en tu mundo interno y en los chakras interdimensionales que sigue aquí, por ejemplo, la comunidad cree en otras vidas, lo más importante es esta vida, evidentemente, pero toda esa labor te va a ir como sacando todo lo que tienes que ver de esta vida para sacar tu máximo potencial. Guau, y hace rato comentabas, yo ahorita ya me acordé que yo las escuchaba como mamushkas, mamushkas, pero bueno. Sí, no sé, pero son esas muñecas que hasta son como güeritas, ¿no? o algo así. Sí, matrioshkas o mamushkas o algo así se llamaban, pero bueno, ya nos van a poner aquí en los comentarios. A ver, tú decías que llegaba a una parte psicológica que era la parte que más te encantaba, que era una parte en la que creo yo, no sé, qué es lo que más lo, como que lo revelamos, como que lo concientizamos, como que lo interiorizamos o lo captamos como tal, pero me gustaría preguntarte, todo es esa parte del proceso, ¿no? Ahora, ¿en qué momento me doy cuenta que he logrado esa energía? Bueno, pues, cuando, el primer como síntoma, que no debería de haber sintomatología, eso es porque hay parasitaje, quiero dejarlo muy claro para las personas que lo escuchen y por eso es muy importante que alguien también te guíe a este despertar, bueno, a esta como maestría de la energía creadora, pero el primero es la apertura del corazón, lo primero que pasa es la apertura del corazón, entonces, eso significa que ya tienes una maestría de los chakras inferiores, o sea, de la parte de la raíz, de la familia, de la abundancia, de la parte material, de lo que es este mundo, luego está la parte de la creación, que es el segundo chakra y entonces tomas la polaridad de la lujuria con la parte de la creatividad y entonces lo haces como esta parte de devoción y luego llegas a la voluntad que ese es el tercer chakra que está más vinculado con los hombres o con el masculino y entonces es como el centro solar y ya cuando tomas la parte de la responsabilidad, del compromiso, subes al cuarto chakra que es la compasión, que es ver tu realidad con amor incondicional y aceptar tu realidad, aceptar tu historia y aceptar quién eres y empezar a reconocer tus dones. Entonces una de las cosas que puede llegar a pasar y eso lo hacemos en las prácticas es reconocer que el campo electromagnético de tu corazón se empieza a expandir un montón. Por eso les digo que es importante que alguien te acompañe en el camino. Yo la verdad agradezco mucho que me hayan acompañado y luego también hay cosas que uno va descubriendo o sea como aprendiz y como maestro siempre pero si hay una capacidad de poder ver ese campo electromagnético ya después cuando empiezas a ver cómo se expande más el corazón suelo a la otra parte aquí equilibras el miedo a tu voz tú ya purificaste todo eso y entonces activas tu voz activas tus habilidades y tus dones entonces empiezas a hablar con la verdad empiezas a decir las cosas con coherencia con firmeza con paz con discernimiento ya cuando empiezas a ponerlo acá empiezas a atravesarlos ahora sí como que el conocimiento más útil o los siris le decimos en yoga que son como los poderes místicos y empiezas a activar el chakra por una niña y entonces aquí lo que empiezas a experimentar y lo que empiezas a sentir es que hay un canal muy abierto hacia toda la red es que no sé cómo explicarlo en otras palabras pero es como que literal yo así me siento cuando estoy en las maestrías y les digo piensa un número o sea siento que hay algo que sale de aquí me conecta con yo le llamo o sea yo le digo a la gente llámale Cosmos llámale Fuente llámale como le llames pero es algo que nos supedita o sea como que yo siento que hay algo ahí que se conecta pero es instantáneo o sea no sé si esto hace todo un proceso en el que pueda ser como literal como en un instante o es a través de todas muchas horas de meditación o no sé es en un instante y al mismo tiempo porque todos tenemos te digo esta parte de la activación ya estar en nosotros pero lo que la invitación es la maestría de ello que durante todo mi día o durante la mayoría del tiempo de mi día yo esté en esta conexión constante de que mi columna vertebral son estos 33 como peldaños que me conectan con el cosmos yo constantemente estoy en esa en ese estado entonces cuando estoy conectando con esto o estoy creando este proceso es para que yo como cuando vamos al gimnasio yo así lo veo pues si yo quiero como estar así de que ponchadísimo pues entonces voy al gimnasio para sacar el músculo ¿no? y si entonces lo que yo anhelo es que mi cuerpo y mi mente y mi cerebro tengan esta sensación y esta experiencia continua entonces ahí ya entra como esta parte como de la práctica por ejemplo hay personas que tienen despertares del kundalini kármicos se le llaman y estos despertares del kundalini kármicos son estos despertares como instantáneos de que ¡boom! de repente sienten como que les atraviesa una espada y como que hasta hay veces que hay gente que dice que les como que truena algo en el cuello y esto fíjate que interesante esto pasa porque el alma sufre una cosa tan fuerte en su vida que esa es la única manera de que esa alma dice como me puedo como que salvar para saber quién soy y entonces ¡boom! como que se despierta como ese chip porque normalmente todos tenemos esa energía ahí y estamos de alguna manera conectados pero cuando ya hay una desconexión tan profunda o hay un shock traumático entonces está eso y se le llama despertar del kundalini kármico pero no es tan idealizado y tan bonito como se dice a veces de que ¡ay! sí, yo tome mi despertar no o sea porque imagínate lo que estábamos platicando antes o sea es un proceso de depuración imagínate ok ahorita justamente estabas diciendo eso me llegaron dos imágenes a la mente la primera me imaginé estos este estos memes donde luego salen así el despertar que la gente cree que es como todo así bonita y el despertar real que es como alguien que sale aquí con todos sus pelos la cata así todo como todo literal literalmente todo madreado por todos los putados que viene que da la vida o este despertar del kundalini kármico así me lo imaginé pero también me llegó una imagen ahorita que lo estabas explicando no sé si ya viste la película de soul o sea le estabas explicando eso y de pronto me llegó la imagen de esta almita que nunca ha salido de ese ente que viene a la tierra y como que empieza a concientizar muchas cosas y como que dice güey ya sé qué pedo no si quiero estar aquí en la tierra no o sea esta esta almita 22 justo 22 que decía güey no yo no y yo para qué chingados quiero esa vida que tienen allá es que hueva y acá y yo estoy acá toda madre pero que justamente vive esa experiencia o que tal vez cruza por todos esos por todos esos procesos por todos esos chakras este interdimensionales fue la palabra sí interdimensionales sí claro y ese punto y de pronto llega y empieza a darse cuenta de muchas cosas y dice güey ya sé qué es sentir ya sé qué es tener hambre ya sé qué es el dolor ya sé qué es como que ya sé qué es esto porque allá en un ente en donde no hay tal vez todo esto me hace mucho sentido ahorita que dices sentir los elementales el proceso la respiración esa mano los mudras tal o sea como que todo eso en ese proceso el amor la verdad esa conciencia búdica o sea todo lo que puede generar este despertar del kundalini kármico lo vi reflejado ahí en esa película ¿tendrá algo que que ver? sí yo creo que sí porque yo siento ay dios ya me voy a poner así de que en mis trips que tengo pero yo siento que parte de lo que o sea de esta parte como de de la sensación justo lo decía en el en vivo como de que la tierra es como un tipo purgatorio y que no puede ser como esta parte que es que la almita decía como no es que o sea ¿no? que no puede ser esta parte como de de explorar de ser de crear de compartir como que siento que es un implante entonces a veces justo esta este como o una creencia limitante o o una programación como le quieran decir pero siento que justo esta despertar si es como de acuérdate de quién eres o sea como recuerda que esta experiencia te da otras otras como otras sensaciones otras experiencias y tal pero es posible que sea una experiencia llena de paz llena de abundancia llena de de ti de quién eres tú o sea siempre va a ser caso por caso como o sea me refiero a que porque dices o sea puede ser no tan grato el proceso pero para otros puede ser de mucha paz o sea es caso por caso dependerá de cada uno porque es un proceso completamente individual yo creo también pero eso ya es como la unas conclusiones que yo he llegado que también eso es una elección o sea que tú puedes elegir como a ver pero qué pasa si vives o naces en un lugar como muy caótico ¿no? por ejemplo si nos vamos por allá justo esa parte es como de la trascendencia porque tú también creaste y por eso hablaba de la parte psicológica antes porque yo siento que lo que nosotros vivimos en los primeros años de vida es como la colita de lo que nosotros creamos en otra encarnación entonces si tú si me voy a entender espero que me hayan o sea yo creo que es como parte de lo que tú creaste en otra encarnación entonces tu manera de tu psique tus karmas no los veo como el karma de que ay y luego el otro te pega sino como que tú creas un proceso psicológico sino que tú creas un proceso psicológico o un proceso de creencia o un proceso cíclico o de vida y eso es lo que crea tu personalidad tu siguiente encarnación entonces también es tu tu obra de arte a lo mejor no te no está tan chida ¿no? pero pero eso te está pero creaste algo y no claro y eso es lo que tú creaste entonces es como ok puedo trascender mis primeros chakras que son los de la culpa el miedo el victimismo el el embaucador interno ¿no? que te está diciendo siempre como no es suficiente y no eres el creador ni eres el mago ni eres esto y puedes llevar toda esa historia como presente y llevarla a tu corazón y también creo que hay personas que a lo mejor tienen una encarnación más útil que podemos ver a lo mejor en esta primera o sea en este recuerdo en este primer recuerdo que tenemos aquí presente que es más fácil pero ¿qué pasaría si a lo mejor esa persona eligió diferente en las otras vidas? ¿o qué pasaría si está eligiendo un camino de maestría y de paz ¿no? yo lo mando a chica a su madre me quedo con esta vida es una elección ¿no? entonces en esta ¿qué tanto puedo como ser eso que ya soy? eso es lo que te enseña como el kundalini fíjate que ahorita que estás diciendo eso o sea mucha gente me me critica o ya sabes el hater ya sabes todas las personas como que luego empiezan a yo he entendido algo y he aprendido algo con el tema del hater y esto va para todos los que escuchan esto o sea he entendido que cuando la ignorancia no sabe cómo defenderse lo único que le queda es atacar ¿no? es como que y ahí fue donde dejé de pelear me dije ¿por qué me peleo con eso? pero ya se me fue lo que te iba a decir pero mucha gente me dice ¿cómo es posible que no creas en las vidas pasadas y hablas de la magia y de la química y yo ahorita yo te escucho hablar y me gusta encontrarme con gente que tal vez no pensemos igual pero hay algo que conecta todo o sea es como yo te escucho hablar de las vidas pasadas y todo y la realidad es que para mí no me hace sentido o sea hay algo que no me hace sentido con las vidas pasadas porque lo hemos platicado en otros momentos que nos hemos visto y hemos charlado Mar yo te digo yo no creo en las vidas pasadas o sea creo en la conexión de almas en un eterno presente eso es lo que más me hace sentido porque si no hay tiempo pues no hay pasado ni presente ni futuro si no hay tiempo es un eterno presente en el que las almas están viviendo diferentes experiencias en distintas dimensiones en realidades alternas no sé pero no creo que yo haya tenido una vida pasada es como pueden ser entonces no sé como resignificar de vida pasada a vida alterna ¿no? ¿o qué opinas? esa me hace más sentido o sea la vida alterna me hace más sentido que mi vida pasada ¿sabes por qué? porque siento yo esa es mi percepción y no sé tú me vas a corregir si estoy mal pero cuando alguien viene y a mí a mí me molesta mucho cuando alguien viene y me dice es que estoy haciendo esto porque es una carga que traigo de mi vida pasada y yo no mames no te quieres hacer responsable de las cosas que estás haciendo aquí ahorita ¿no? o sea para mí es como creo que también se puede comprar como un discurso evasivo de la realidad o de no responsabilizarse de su cuestión emocional o de su psique o de ya sabes como como eso creo que también como todas las cosas muchas enseñanzas se han desvirtuado igual yo la tengo desvirtuada igual estoy muy equivocado pero me hace más sentido hablar de una conexión de almas o de vidas alternas pero de estas almas en un eterno presente sabes como como diferentes dimensiones de saber pues mi vida sigue acá pero no puedo entenderlo porque sigo viendo el tiempo lineal ¿no? si no hubiera tiempo ¿cómo podríamos entenderlo? fíjate que justo siento que ay qué padre siento o sea bueno primero la parte como de lo unificado o sea de la conciencia unificada pues me hace también total sentido o sea creo que esta sabiduría es como va más allá la percepción lo que tú estás diciendo como de que no hay vidas pasadas o sea como que va más allá del tiempo y del espacio y todo esto entonces yo creo que parte de lo que se invita como a trascender con esto que estás diciendo es como de oye pues deja el tiempo o sea como que a un lado que siento que también es parte como de toda esta parte del eterno juego del sufrimiento que también nosotros venimos como a decir ya no va que yo creo que eso está súper bien que lo digas así y también por otro lado también creo que se puede malinterpretar lo de las vidas pasadas o las vidas alternas porque a mí me pasa en consulta yo lo empecé a ver y ¿por qué? porque en algunas sesiones sí me pasaba y esto de repente por eso luego me invité a los registros akashicos pero yo no no de hecho no comparto luego mucho de eso en mis redes pero bueno el punto es que estaba como en sesión y había veces que había patrones que yo alcanzaba a ver que eran tan antiguos que se empezaban como a crear como un espiral como en descendiente o sea como hacia atrás y entonces iban hacia otra línea del tiempo que puede ser vida pasada o más bien vida alterna vamos a ponerlo así porque la verdad es que me gusta más como vida alterna y entonces te conectas con eso pero siempre tiene que ver con tu vida presente o sea como que no se trata de que de que ah bueno no si porque yo lo vi y entonces fui bruja no o sea si yo voy a hacer como una visión de de algo es porque voy a traer esa información para desbloquear algo en mi presente y quitarlo de mi ADN o de lo que sea que yo esté como que todavía sosteniendo de esa información infinita que está en mi cuerpo pero no significa ni representa que que ¿cómo se llama? que sí claro o sea como que me quede como estancado ahí porque siento que ahí también se queda mucho esta parte como de el victimismo a través de las vidas pasadas y no creo que vaya por ahí por eso cuando alguien me dice que si le leo algo unos registros le digo como pero ¿para qué quieres hacerlo? yo no hago lectura solo de registros akashico es como ¿quieres crear un proceso terapéutico? ¿o solamente es como para curiosear de algo que a lo mejor ni siquiera te va a hacer como sentido en este momento? si es así no no voy a abrir el espacio porque no es para eso es tu libro de la vida de toda tu información ¿para qué lo vas a usar? ¿no? que esto también es diferente tu libro de la vida o sea tu libro de la vida y para qué lo vas a usar me encantó está brutal eso o sea digo me he llevado mucho me siento en una charla muy amena y ahorita me quedé pensando en lo que platicábamos antes de iniciar la grabación o sea de este podcast que estás iniciando del chal cósmico o sea me encanta me encanta ese término vamos a echar el chal cósmico ¿no? ¿qué es? ¿quieres contarnos un poquito de lo que es este chal cósmico y más acerca de lo que haces y esto cómo le puede ayudar a la gente o las personas que puedan ir contigo para que o sea de qué manera tú les puedes compartir o les puedes enseñar pues todo esto que tú manejas ¿no? todos los temas de las pues de las meditaciones de esta sanación espiritual o incluso de los procesos de canalización tienes también un programa del espiral del alma o la maestría del kundalini o no sé o sea ¿qué es algo que primero háblanos del chal cósmico que es y luego invítanos a lo que a lo que tú enseñas va pues del chal cósmico salió literal con unas amigas y me dijeron ay es que siempre te preguntamos de cosas así como bien cósmicas que no entendemos nada dijeron ¿por qué no hablas de eso? pero como más así como del chal o sea así invitas a personas o amigos o sea como que te preguntemos ¿qué onda? porque sabemos muchas personas que no sabemos nada y fue como de bueno y luego ya de ahí se pasó a otro punto entonces ahora es como un espacio en el que pues literal he hecho el chal de lo que me nazca en ese momento o sea de psicología y espiritualidad de parejas del alma de cómo se siente la energía presente ¿no? o sea qué herramientas puedes tener para tu maestría sobre todo la maestría y el recordar quién eres eso es como lo que hacemos en el chal y lo que hago en el chal o cosas que canalizo también que me parecen interesantes y que tienen coherencia para compartir qué buena onda me encantó ahí este a ver qué día hacemos o nos echamos un chal cósmico todos los que quieren un chal cósmico eso lo haces como en vivo son programas que grabas con personas o depende depende de lo que me nazca en ese momento o sea si quiero como hacer un un en vivo y grabarlo y subirlo a Spotify lo hago si quiero invitar a alguien lo invito sí sí o algún amigo también sí o sea no es como que ay tengo que grabar porque hay que no es como que una vez hicimos uno una vez hicimos uno con unos amigos que es la primera parte de conciencia psicodélica en un en un café y entonces estábamos ahí o sea saqué literal mi micrófono y fue como de bueno pues ya vamos a echar el chal y literal de que les dije miren estamos en una cafetería así que si hay interferencia pues ya este como que ya o sea sí es el chal literal entonces este pues en esas andamos para que hay para el chal cósmico si les interesa pues ahí estamos vayan vayan todos a escuchar el chal cósmico con Mariela Gaona oye y qué programas tienes o sea la gente de qué se puede beneficiar puede entrar ahí qué puede aprender cuáles son los programas que tienes sé que o sea yo conozco uno que ya tiene mucho tiempo que es el espiral del alma pero no sé qué otros programas tengan o sea pláticame como qué hacen ahí qué ah de eso ok espiral del alma es una escuela mística o de alquimia y autoconocimiento o psicología transpersonal eso es lo que hacemos entonces esa en ese en esos encuentros vemos diferentes temas dependiendo de de lo que sea mejor para nosotros como encarnar y practicar de acuerdo a lo que se está mostrando como en el presente en el eterno presente entonces ahí por ejemplo pues ya hablamos del padre cósmico de la madre cósmica de la paz de la verdad de la libertad y hacemos prácticas para encarnar eso a través de la tecnología de Kriya Yoga y Kundalini Yoga hacemos prácticas de meditación ahorita estamos hablando de la madre cósmica y vamos a tener un reto no me gusta la palabra reto pero vamos a tener un portal luego nadie me entiende porque me dicen ¿cómo que un portal? y es que no me gusta la palabra reto pero bueno ya ya voy a dejar a mi ego atrás de que no me gustan muchas palabras de aquí pero bueno este tenemos un reto de siete días de manifestación y paz este mes y pues hablamos mucho de eso de la parte de yoga la filosofía la meditación la unidad en el espiral del alma y luego tengo acompañamientos individuales que a ver ahora son un poco bastantes pero de los que me acuerdo que tengo presentes uno es Walkers se llama Caminantes Conscientes que es para crear tu realidad luego hay uno que se llama Devil Oved el amante que es el reconocerte como amado y la amada del universo el femenino y el masculino luego The Code el código es tu propósito misión intuición dones internos y el poder de mi lino que es hacer las paces con tu pasado y Shadow Flow que es para transmutar tu sombra y lo hiciste así ahorita Shadow Flow es que sí se me hace como bien chistosa la sombra se me hace tan chistosa y pues ahí como que vemos todo eso de la sombra y y pues así luego hay encuentros en Tepoztlán o en San Miguel o o en México o sea apenas estoy empezando también con lo con lo presencial porque todo se movía en línea que loco entonces pues yo yo les voy lanzando también que Mariela Gaona va a estar en uno de los programas el próximo año de maestría espiritual que ya va a estar con nosotros con nosotros me encanta sí es un hecho es un hecho es hecho es me encanta oye y cómo llegan a todos estos programas están padrísimos me encantaron los nombres de todos tus programas cómo llegan ahí cómo te podemos encontrar Mariela pues en redes sociales Unidad en Gaia y en mi página web está todos los las sesiones individuales los programas la membresía que es Espiral del Alma y es en la página web que es unidadengaya.com y los eventos también están ahí también tengo un libro que casi no lo promociono pero ahorita como que me acorde de él se llama El camino a la unidad y en ese libro hablo de las tres fases como de la alquimia que es mente, cuerpo y alma y tiene meditaciones solamente está en Kindle porque tiene meditaciones y tal entonces este pueden ir a verlo también si les recuerdo ¿En qué momento me acabo de enterar Mariela? Me acabo de enterar que tiene su libro y es que casi no lo promociono ¿Por qué no sabía eso? Sí sí porque no sé como que casi no lo comparto y hace poco pues en meditación me dijeron compártelo más o sea has recibido testimonios donde te dicen como oye conecté con mi propósito de vida o ya sé quién soy o estoy muy contenta o sea como que pero no sé como que una parte de mí no se sentía lista y sí pues eso yo creo que es eso tenía un poco de resistencia pero ya lo compartí muy bien no sé cómo le vamos a hacer pero tienes que llevar ese libro a maestría espiritual para toda la comunidad de magos y de magas sí sí me encanta me encanta me encanta entonces Mariela Gaona de todas formas magiólogos y magiólogas vamos a dejar aquí abajito las redes la página web y a ver si nos puedes compartir también este el link vamos a poner aquí abajo a ver repito la tu página web vamos a poner aquí abajito el el Instagram y el link para el libro de Mariela Gaona como que no me como que no sabía que tenías un libro no lo puedo creer Mariela bueno creo que ni va a saber unidad en Gaia unidad en Gaia ok Mariela de verdad muchas gracias por aceptar esta invitación por estar aquí este jueves con nosotros por compartir tu mensaje por canalizar este conocimiento esta sabiduría y acercárnoslas para que nosotros despertemos en curiosidad y y generemos el interés o excitar realmente la 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 oportunidad de 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 crecer espiritualmente de expandir la conciencia y de empezar este espiral a un nuevo despertar y a una nueva realidad de verdad muchísimas gracias por estar aquí cuál es voy a cerrar con una pregunta cuál es la magia de Mariela Gaona cuál es tu magia en este plano y en esta vida la unidad cósmica hola la unidad cósmica la unidad cósmica la biquínica ay no sé yo creo que es eso la otra vez me dijiste algo de mi nombre que me gustó mucho que era y creo que más bien es eso que era mi nombre representaba el todo en una cosa chiquita y eso se me hizo súper padre entonces yo creo que sería eso y creo que todos lo somos también pero sí me siento identificada wow me encantó gracias tu mensaje de despedida Mariela cuál es el mensaje para toda la humanidad para toda la gente que nos esté escuchando y esté haya llegado hasta el final de este video sí que gracias pues gracias por invitarme siento que los dos tenemos mucha esta como ofrenda o esta devoción a crear algo diferente en la humanidad y eso lo valoro mucho y lo valoro mucho en ti también pues sí lo honro mucho y lo admiro mucho y y para todos los que nos escuchan ya hasta el final gracias por estar aquí y y que se acuerden de quiénes son recuerden quiénes son los fregones que son y la potencia que existe en sus corazones y que literal el cosmos está en su su interior o sea son creadores son magos de su realidad que no se les olvide hermoso mensaje el cosmos está en tu interior y también en tu mano aprendí en tu mano sí en sus manos gracias gracias Mariela gracias por estar aquí gracias por este espacio gracias por estar en esta nueva temporada de cuál es tu magia nos vemos en un siguiente jueves les mando un fuerte abrazo gracias hermosa comunidad magiólogos y magiólogas gracias por estar aquí Mariela te mando un fuerte abrazo cósmico bye igual donde estés hasta donde te encuentres un fuerte abrazo mucho amor muchas bendiciones y que la magia te acompañe a ti que estás compartiendo con nosotros y a ti también que estás viendo este video y llegaste hasta este punto hasta este momento nos vemos el próximo jueves que pasen un lindo y maravilloso fin de semana chau 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 Gracias por ver el video.